Unas palabras para toda la gente Muy buenas noches para todos Es un placer cantar Con la orquesta San Salvador Déjenme comentarles que es un sueño Pido para mí Y les agradezco a todos ustedes Por la oportunidad de cantar con nosotros El gusto es nuestro Gracias por venir y cantar con nosotros Esto se llama La Roba Marido, ¿verdad? Con ustedes, La Roba Marido En la voz de Bárbara Que un sueño queúrado a través La Roba Marido En la voz de Bárbara Con los Blue En el despertar Que un sueño queúdo a través En el tiempo de cantar con nosotros Y nos tocó unaственно Pero no nos tocó una princesa Con los Blue En la voz de Bárbara Con los Blue En la voz de Bárblara Ay Word ¡Gracias! 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 ¡Empfống! ¡Gracias! ¿Tiene otra? ¡Hotra! 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 Chacemos! Laloa Laloa ¿Eh? Laloa, con ustedes Laloa Felicidades, gracias, de verdad, gracias Gracias, gracias, gracias Orquesta San Salvador, arránquese muchachos Laloa Laloa La nora Laloa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!